Puede ser desde esto, desde la pelota detenida, la alternativa para que finalmente caiga un gol en el partido. Y atención con este, el tiro libre, la tajada de Casi. Estaba haciendo Julio González, había volado, parecía que había tocado la pelota, pero pasa. Apenas por un costado cerca estuvo el primero. Pega en el poste, ¿no? Esa pelota bien, bien golpeada por Pueblo Rocha. Una ocasión generada por un error de Pumas. Es en el poste donde pega la pelota, ¿no? Pero muy bien, había volado ahí Julio. No sé si iba a alcanzar esa pelota. Parecía que no, pero... La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.